Hi, hi chicos, como estáis? Bienvenido a mi canal Bahasa with Nisa Panjaitan Hoy quiero, vamos a hacer tarea de aplicación Duolingo para aprender Bahasa Indonesia Bahasa, no, es idioma, Indonesia es mi país, que para viajar o si quieres aprender, ok? Vamos a empezar, ayer ya hemos hecho básico y ahora como un poco desarrollado Así que en Indonesia, chicos, hablamos y mencionamos o pronunciamos las palabras, vocal, es lo que hay aquí Por ejemplo, no, susu, a ver, esta, susu, esta, susu es milk en inglés Lamentablemente es, inglés es aquí como media, idioma mediante, ¿saben? Para que aprendemos más, ¿saben? Susu, ¿eh? ¿Cómo quitar eso? Susu, ¿recuerda? Susu es milk Saya, ¿recuerda ayer? Saya, hay, hay Suka susu ¿Qué he dicho yo? Debería yo hablo en español Bueno, yo, yo es hay Suka es like Susu, ¿recuerda? Susu es milk Air Eso es la, 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 la gracias de Indonesia Air es agua Air es agua No, air es aire en inglés Ahora, ¿qué más? Saya punya air ¿Recuerda? Saya es yo Punya es tener Air es agua Water Kamu makan apel Kamu es tu Tu, 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 tu You en inglés, no Makan es comer Eat Apples Kamu minum susu Antes Kamu makan apel You eat apel Apples Apples Sekarang, ¿no, ahora? ¿Qué dice? Minum No makan Minum Minum Beber Beber Kamu Es Yo Minum Beber Drink Susu Milk Milk Leche Leche Vale Saya suka minum air Nah, ahora es un poco mezclada, ¿no? Dice Yo Me gusta beber agua Pero aquí Dice que tenemos que poner lo que escuchamos Vamos a escuchar de nuevo, pero más lento para que vosotros podáis aprender mejor Translate this sentence Tenemos que traducir Otra vez Yo Y yo Tengo Apples Si os fijáis Si os fijáis bien Que aquí no hay como plural PURAL PURAL Como en inglés O en español Apple aquí es Apple Y en inglés pone Apples Es como plural No singular Apples Pero en Indonesia no tenemos Cantidad Singular Plural Nada Kamu minum itu Kamu minum itu You Es kamu Recuerda You es kamu Eh, perdón Tu Es kamu Entonces You Minum 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 Beber Drink You Drink Ito 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 Es Esa O ese Apple itu Tap Your word here Entonces tenemos que poner lo que Escuchamos Apple Y tu Ya está Solo dos Oh Muy bien chicos Muchas gracias Hoy Hacemos Muy bien Ojalá La próxima Mañana Hacemos de nuevo Muchas gracias Hasta luego Ojalá os gustéis Get more with Super Duolingo Reach your language goals fast With premium